Llegamos al final de nuestro programa, con la cobertura especial de la Feria Móvil en la Costanera de Corrientes. En conducción, María Almirón y en producción general, Matías Paredes. María, buenas tardes. Esta nueva edición de Feria Móvil con esta importante convocatoria de diseñadores y artesanos. Sí, la verdad que estoy muy contenta por la cantidad de personas que han pasado a ver Feria Móvil. Sí, tenemos muchísimos depositores de indumentaria, accesorios, pintores que están exponiendo sus cuadros y también artesanos. Así que estoy muy contenta. María, ¿hasta qué fecha se va a realizar la Feria Móvil? Bueno, tenemos fecha todos los domingos de noviembre, hacemos diciembre, vamos a hacer una Expo Navidad, una Expo Año Nuevo y seguimos todo el verano con Feria en la Costanera. ¿En el 2015 también vas a estar realizando entonces? Sí, totalmente. Tenemos feria para ratos. Hasta el 2016 seguimos con ferias. Así que están totalmente invitados cuando quieran visitar Feria Móvil. María, muchas gracias por participar siempre en Nata TV y te vamos a estar acompañando también en las próximas ferias. Sí, bueno, las ferias se realizan acá en Complejo Rivera, así que tenemos ferias para rato. Este complejo queda en Avenida Costanera Sur y Necochea. La gente puede venir a compartir con amigos y salir a la noche. Así que bienvenidos a Nata TV a Feria Móvil. Nata TV a Feria Móvil.